Estamos de regreso en Fútbol Picante, novedades de la máquina de Cruz Azul que se ha demorado en esa búsqueda y el encuentro de un futbolista que pueda traer los goles que tanto necesitó en pasado reciente el Tuca Ferretti que ahora necesita el técnico Joaquín Moreno. Bueno, vamos con León Lecán de León, bienvenido a Fútbol Picante, por fin ha encontrado la máquina a su centro delantero, ¿qué nos cuentas? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Fuerte abrazo. En Europa e indudablemente este es un jugador de primer nivel. Ahora lo que me dicen es que no necesariamente hay un problema hoy por hoy entre el acuerdo entre clubes. Me dicen incluso que Cruz Azul tiene un preacuerdo ya con Eintracht Frankfurt en el sentido de que están bien con los términos de la negociación y el monto de la transferencia cercano a los 8 a 10 millones de dólares. La situación aquí, mi querido Adal, es que el jugador acepte venir a México y ese es el tema en el que hoy por hoy están atorados. Sé que esta es una negociación no de ahora, ya lleva tres o cuatro días. Se lo habían guardado celosamente en Cruz Azul justo porque saben que otros equipos como Olympique de León, como Olympiacos en Grecia, el mismo River Plate donde brilló Santos Borré hace unas temporadas e incluso otros equipos como el Real Valladolid en España están buscando hoy por hoy a Rafael Santos Borré y por lo tanto es una negociación bastante difícil de concretar. Así que el deseo y la negociación está, pero todavía Cruz Azul no tiene a su 9. León, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Bueno, a Valladolid o a River no va a ir porque no tienen para pagar esa cantidad. Es un jugador que además le dio el título de la Europa League a Eintracht Frankfurt con aquel penalti en esa serie decisiva. A ver, León, dejando un poquito de lado el tema muy puntual de Santos Borré, las entrañas de Cruz Azul. Se habla mucho, como siempre se ha hablado, pero tú estás siempre muy apegado a la realidad porque estás ahí y conoces las entrañas mejor que nadie. Oye, está el conejo en la libertad de elegir, de decidir. Está Joaquín Moreno, ahora que lo nombran ya como entrenador, no interino, el director técnico de Cruz Azul, en la libertad de mover sus piezas, de elegir, de trabajar con tranquilidad. ¿Es así o realmente el entorno está tan complicado que ni el conejo ni el propio Joaquín Moreno son los que deciden? No, a ver, primero varios puntos aquí. Te mando un gran abrazo, mi querido Paco. Efectivamente, con Valladolid y con el caso de River Plate, las opciones eran préstamo, a Eintracht dijo no, si se va, se va en venta. Y es mucho por el deseo de Santos Borré de salir del equipo alemán por la llegada de Randal Colomuani, que le quitó realmente el puesto titular el francés ahí en la segunda temporada, la que recién concluyó y por eso es que ha pedido su salida. Y respecto a la toma de decisiones, yo te puedo decir que no. O sea, sí hay un comité de fútbol, Paco, pero en ese comité de fútbol sí importa la opinión de Joaquín Moreno. También se toma en cuenta la opinión de Oscar el Conejo Pérez, pero no es la última palabra. Eso sí es un hecho. Lo que aquí sucede es que ellos proponen, digamos, por las características del sistema de juego que quiere implementar y también que sea un futbolista diferente a Diver Cambindo, que hoy por hoy es el 9 que tiene Cruz Azul, pues entonces Joaquín Moreno dijo este es el perfil que yo espero. Y obviamente Oscar Pérez junto a Héctor Islas hacen un análisis y evidentemente encuentran alternativas, pero también hay alternativas que propone Jaime Ordiales como asesor del presidente de Víctor Velásquez. También el departamento de inteligencia deportiva con el vikingo Dávalos, el Chato Ortega proponen. Y también hay otro pequeño departamento, digamos, de visores integrado por Eder Velásquez, Gilberto Palafox, que hacen propuestas también. Entonces te puedo decir que de todas estas personas que hoy forman parte de la directiva, se hace un pool y se sacan las alternativas. Y la última palabra la sigue teniendo el ingeniero Víctor Velásquez, no el Conejo Pérez y mucho menos Joaquín Moreno. León, un abrazo, pero me vuelve al tema que si Cruz Azul sigue siendo Cruz Azul. Y en su momento comenté que los dos, Doria y compañía, que iban a llegar de Santos a Cruz Azul, que los tuvieron 10 días, decían que estaban lesionados, no estaban lesionados. Y es lo típico de nuestro fútbol, ¿no? Pues una comisión por fuera, quiero tanto. Es decir, ya cambió en Cruz Azul porque pareciera que muchas cosas siguen siendo igual, aunque sean otros nombres. Sí, a ver, o sea, esa es una negociación que se cayó, mi querido John, te mando un gran abrazo también a ti. Y se cayó a mí, las fuentes, digamos, internamente en Cruz Azul me decían, es que hay un tema con los exámenes médicos de ambos jugadores. Los dos futbolistas dijeron, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Doria jugó el partido 2-2 de Santos contra Cruz Azul, no tuvo una buena noche. Eso es un hecho, el brasileño me parece que ha venido a menos en los últimos torneos con Santos Laguna. Pero independientemente de eso, o independientemente de que el mismo Mudo Aguirre se haya lesionado, de una cosa distinta completamente a la preocupación que existía en los exámenes médicos, hablando de la espalda en específico, sí es un hecho también que esa negociación iba a ser muy cara para Cruz Azul, iba a alcanzar la cifra de los 12 millones de dólares, John. Y sí, lo que sé por otras fuentes externas a Cruz Azul, es que en un momento dado dijeron, a ver, creo que estamos pagando demasiado dinero, si eso es lo que Santos dice que vale, perfecto, ¿no? Pero creo que Cruz Azul está pagando demasiado dinero, y a mí esas otras fuentes ajenas a Cruz Azul me dicen, la negociación se cayó por eso, se cayó por un tema de dinero. Lo que también te puedo decir es que respecto a los colombianos, que eran los jugadores que Ricardo Ferretti había dicho, yo no los necesito, yo no los quiero, no es el perfil, ni siquiera la posición, hablando específicamente del medio campo, y es Kevin Castaño y Diver Cambindo, le costaron a la máquina cerca de 9 millones de dólares. Y sí, hay gente que me ha dicho a mí, se pagó un sobreprecio por los jugadores, no valen eso, no valen eso en el mercado, más allá de que hayan tenido una o dos convocatorias en selección nacional de Colombia, pues no es lo que valen realmente. Y hoy ha habido muchas críticas en torno al rendimiento de estos dos jugadores, tan es así que esta noche no va a jugar Kevin Castaño de inicio, ¿no? León, rápidamente para cerrar ya el enlace, ¿tienes idea del probable once de la máquina ante Pachuca? Sí, mira, la baja de Nacho Rivero, ayer lo reportábamos, una lesión en la rodilla, y algunos cambios como este que acabo de mencionar de Kevin Castaño que va a la banca. Andrés Gudiño, repiten la portería, es lo que me han dicho, línea de cinco en el fondo se mantiene, ahora es Rodrigo Huescas el carrilero por derecha, por izquierda va a estar Rodolfo Rotondi, los tres centrales no cambian con Juan Escobar, Willer Dita y Carlos Salcedo. En el medio campo Alexis Gutiérrez toma esa posición de Kevin Castaño, va a ser la pareja con Eric Lira, y en el ataque van a jugar Uriel Antuna, Charly Rodríguez y Díver Cambindo en un 5-2-3, o en ocasiones 5-3-2, si Charly se mete un poquito más atrás de los dos delanteros que son Cambindo y Antuna, esto es esencialmente lo que va a presentar Moreno esta noche en Pachuca. Perfecto, León, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes, saludos. Bueno, en pantalla los peores arranques de la máquina de Cruz Azul y hasta dónde han llegado en esos distintos torneos. Cruz Azul que volvió a ser el Cruz Azul que lamentablemente todos hemos conocido en los últimos años. Bueno, vamos a las alegres cuentas, como le dice don Paco Gabriel de Anda, pensando ya, Sergio, este calendario. Porque no cuesta hacer alegres cuentas, no cuesta. Tres de este, uno de este, tres de este, no, superlíder, ya estamos. El primer partido roda la pelotita y ahí te ves. Sí, pero luego Adal es como en el pronóstico deportivo, quiere poner triple. Oh. Ah, perdón. A ver, Sergio, arranco contigo. ¿Es miércoles de qué? No, pero tú dilo, tú dilo. Pero ¿sabes qué? También, Adal, que sea miércoles de que no te agredan a ti. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A John se le quiere. Qué bueno que hay cariño. Hay cariño. El hecho que le vaya a Chivas ya es suficiente. A ver, Sergio, arranco contigo. El calendario de Cruz Azul en Pachuca. No veo a Cruz Azul ganando ninguno de esos cuatro partidos. Ninguno. Mira lo que es la vida, ¿no? Cero victorias. Cruz Azul va a Pachuca, va a Monterrey, mientras América recibe y recibe y recibe y recibe. Un comentario al margen. Un comentario nada más. Lo que es. Un comentario, sí. Normalmente en las ligas profesionales a nivel mundial, la televisión acomoda las cosas como le conviene. Se vale. Los más grandes, los más populares, los más populares los acomodan como conviene. A ver, John, ya métete al tema Cruz Azul, por favor. ¿Cómo le va a la máquina en Pachuca? Ahí vas a estar, por cierto. Hoy voy a estar en Pachuca. Ojalá se den las altas, muchos goles. Creo que va a ser un empate de dos a dos. Empate. Perfecto. Me gustan las altas. Sí, Bruno, nada más el mensaje allá en Pachuca para que me atiendan como se merece mi querido Johnson. No, mejor que lo atiendan bien. No, bueno, como se merece. Como se merece, no. Fíjate. Como se merece, no, bien. Empate. Un buen bife. En el mejor de los casos, empate con Cruz Azul Pachuca, ¿no? Sí, empate, empate. El dolor del ex, que sigue doliendo. Este Cruz Azul, que fíjate lo mal que hacen las cosas, no es nuevo, no es noticia, pero siguen encontrando maneras de hacer las cosas mal. El torneo arrancó el 30 de junio. Estamos a 23 de agosto y siguen pensando en refuerzos. De repente va a llegar un brasileño de la tercera división, ¿no? Porque es lo que falta, ¿no? Y un negociazo y arriba en los dólares. Manitado, ¿cómo se llama ABC? Paquito, acuérdame. Terminará en Iño. En Iño. Puede pasar, puede pasar. Y mucha gente feliz. No, esta es la comisión y yo lo traje y tú vas, yo vengo. Lo traemos, lo vendemos. En Monterrey contra Rayados. Va a perder, pierden el Azteca el 2 de septiembre ante la América y gana. Bueno, pero vámonos, o sea, ya... Si quieren matamos el bloco en un segundo y estamos chistes el resto del tiempo que haya que platicar. No, no más. No, ahorita, a ver, hay que ser prácticos. ¿Por qué? Ahorita hablamos por qué. En Monterrey, Paco. El tiempo en televisión vale oro a dar. A mí me gusta lo de Joaquín Moreno. Qué bueno que le dan el respaldo. Espero que dejen trabajar a Joaquín, que dejen trabajar a Óscar Pérez. Muchos cocineros se echan a perder la sopa, que los dejen. Son gente que conoce mejor que nadie. Se llevan bien entre ellos, el director deportivo, el entrenador. Déjenos trabajar. Las cosas van a mejorar poco a poco, van a ir de menos a más. Yo coincido con eso, Paco, que están bien con Moreno y con el Conejo. Sí, señor. El problema es lo que tú acabas de decir, que los dejen trabajar. Ahora, si quieres, también yo me sigo. No, 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 espérense, por favor. Demasiados jefes y pocos indios, ¿no? Demasiados patrones y poco gente de tropa. ¿No, Paco? Yo también creo que lo van a terminar perdiendo. Hay otra, hay otra, pero que no la puedo decir a la gente. No, no, no la digas, Paco. Por eso. Yo pongo derrota en Rayados. Ponemos el VIP. Con el Tanner Tix. No, ya, no. Ok, perfecto. John ya dijo que pierde con América, ¿verdad, John? Sí, pero a Mazatlán sí le gana. Bueno, a ver, ¿contra América, Paco? Gana Cruz Azul. Bien, esa me gusta. Ojo que América es el América de hoy, ¿no? Sí. Ah, bueno, gana Cruz Azul. Gana Cruz Azul. Pero también el Cruz Azul de hoy, Paco. Ahora sí, como dirían Paquito de Acomo. Pero ese día, bueno, los voy a invitar, ese día los voy a invitar al Estadio Azteca. Yo los invito. Ok. Ojalá tengan razón. Sí. ¿Seguro? Sí, los invito. Sí, vamos, ¿eh? Porque si no la tengo que invitar a Adán el 16. Sí, vamos, ¿eh? Ok. Ya está. Y luego, John, ¿nos puedes invitar al Clásico Nacional tú? Sí. Pero solamente americanistas. Ah, entonces te vas a quedar solo en el palco de este programa, vas a estar solo. O sea, no nos va a invitar, no nos va a invitar. Ya. Perfecto, en Mazatlán. La producción dice, mañana tenías llamado, se canceló. Se acabó. En Mazatlán, yo creo que gana. ¿Tú, John? Gana. Gana. Guau. Paco. Gana. Estamos hablando del Cruz Azul de Juan Reynoso, ¿o qué? No, no, no. El Cruz Azul, el Cabecita y del Chaquito. De Joaquín Moreno. De Joaquín Moreno. Déjenlo trabajar, Alinje. Ojalá tengan razón, me daría gusto. Y que esta foto.